El inspector en El cuervo ladrón. Fui enviado a la mansión espléndida para investigar un robo de joyas. La ventana por la que se introdujo el ladrón estaba a 70 pies de altura. Decidí preparar un método eficaz para atrapar al malhechor. Este hermoso rubí podría ayudarme. Sin embargo, este valioso y fascinador diamante sería de mayor atracción para ese ignorante sin vergüenza. Es un granuja analfabeta. Recordé que un ladrón acostumbra siempre dejar alguna huella. Siempre y cuando no sea algún fantasma. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde estás? ¿Quién habló? ¡Ah, eres tú, villano emplomado! ¡Que burras de la ley! Lo que quieres decir se aplicará en contra tuya. ¿No ve que se va a escapar? Sigue ese cuerpo. ¡Esto es tan solo el principio de lo que recibirás, pájaro delincuente! Yo puedo ir a donde tú vayas. Yo puedo ir a donde tú vayas. Yo puedo ir a donde tú vayas. ¡Tja éxito! ¡Si me congenero! ¡Si me Beatle! ¡Tja éxito! ¡Sigue elして, sigue das ángel. ¡Suscríbete al canal! Así es que en ese nido escondes todos tus botines. Bien, vamos a arreglar este asunto. Además, pretendías liquidar a un oficial, ¿eh? Bien, tus planes han fracasado. ¡Regresaré! ¡Suscríbete al canal! ¡Alto voltaje! Será cuestión de tiempo antes de que oprima mis manos. ¡Ahora voy a arrancarte todas las plumas una por una! ¡Oye, ¿qué estás haciendo? Eres un ladrón. Le has quitado la bala a mi pistola. ¡Ahora toma esto! ¡Bien, cuervo! ¡Me has obligado a usar gas lacrimógeno! ¡Recuerda que así lo hiciste y no me vayas a reclamar! ¡Bien, cepilla, no lo tomes tan enserio! ¡Deja de quejarte, hombre! ¡Quiero que me entregues las joyas y olvidaré todo el asunto! ¡Dámelas! Quien haya dicho que la vida de un policiano es feliz, se equivoca. ¡Suscríbete al canal!